Sí, aguanta la batería, ¿ya? ¿Qué tal amigos de Iteles? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí a tu canal favorito de Detallado en Español, Shakes Detail. Estamos aquí con este Subaru aprovechando antes de que se vaya porque hoy lo vienen a recoger. Solamente en esta ocasión, previo al trabajo que ya lo habíamos hecho de PPF, solamente le hicimos un lavado de mantenimiento y justamente me falta solamente esta llanta para humectar y proteger y también de las cosas que me llegan a preguntar es qué producto usamos para este propósito. De mis productos favoritos casi siempre son de Car Pro, en este caso Pearl o Dark Side, pero este de la marca de 3D también es un producto muy bueno y a manera de comercial, sí, lo tenemos aquí en Shakes Detail a la venta. No recuerdo el precio, pero te lo voy a dejar en la descripción para que si eres de México lo puedas adquirir. Ahora, mientras lo estoy poniendo te voy a decir algunas características. Puedes notar que la llanta pues se ve ligeramente pues sin vida, como que sí le falta algo ahí y la llanta de allá en frente ya está con el producto aplicado. Entonces vas a notar una diferencia. Ahora, mientras lo empiezo a poner, solamente hay que agitar el producto, ponemos más o menos esta cantidad y lo empezamos a esparcir. Esparcir. Se distribuye bastante bien, le da un acabado satinado, no es un brillo exagerado, porque a mí la verdad no me gusta que se vean así las llantas, me gusta este aspecto que les da. Si lo comparamos con Pearl de Car Pro, es ligeramente más brilloso, pero tampoco se está exagerando. Ahora, una de las propiedades que me gusta muchísimo también de este Speed Dressing de 3D es que es base agua, a diferencia de otros que son base solvente. Ahora, si te preguntas cuál es la ventaja o desventaja, bueno, ventaja que al ser base agua, protege muchísimo más tus llantas de un desgaste prematuro. Desventaja dura menos. Entonces, este es un tipo de producto que tal vez vas a tener que aplicar en cada lavada, o si es durante una temporada de lluvias algo pesada, va a caerse un poquito más rápido. Pero, la verdad es que, al menos para mí, no es tanta molestia el estar reaplicando durante cada lavada, porque de todos modos, en cada vez que se lava un auto, se le llega a poner algún producto. Entonces, pues la verdad no le veo tanto problema por esa parte. Lo que sí es que al ser base agua, como te había dicho anteriormente, va a prevenir que tus llantas se vayan agrietando prematuramente, o que se vayan tornando cafés, que es algo que puede ocasionar otro tipo de productos, como el famoso Armor All, que ese sí está lleno de solventes. Entonces, pues, una ni se ve bonito, y otra te las empieza a agrietar, y a hacer de repente medio opacas, o café. Con este tipo de producto, como Speed Dressing de 3D, deja un bonito acabado, muy satinado. Una vez que, ahorita se ve tal vez un poquito brilloso, no sé si en la cámara se note, pero una vez que ya cura y se ve, se asienta un poquito más de tiempo, agarra un brillo ligeramente más mate, muy bonito. Este es un producto que también puedes ocupar en los plásticos exteriores. En los interiores no me atrevería a usarlo, porque sí siento que los va a dejar medio brillosos, pero en los plásticos exteriores va a funcionar muy bien, además les va a dar repelencia al agua. Así es que, ¿qué opinas de este producto? Voy a tomar ahorita la cámara para mostrarte cómo luce. La verdad es que se ve muy bonito. Mira nada más el acabado que dejó y ya está listo para entregar y que se lleven este bonito Subaru. Bueno, todavía me falta ahí algunos detallitos como quitarle un poquito de polvo que se ha acumulado en estos días, pero la verdad este dressing o humectante es de mis favoritos. ¿Qué opinas? ¿Ya lo conocías o cuál usas tú? Déjalo en los comentarios y de mientras vamos a seguir trabajando. Nos vemos en el siguiente video.